¡Oh! 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 ¡Bustos! ¡Tamil Chak! ¡Hey! Tumale mambo pa' que mi gata prenda los motores Tumale mambo pa' que mi gata prenda los motores Tumale mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene es pa' que le den ¡Duro! Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar ¡Duro! Lo que me gusta es que tú te le has llevar ¡Duro! Todos los pequeños ella sale a vacilar ¡Duro! Mi gata no puede jantiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina No discrimina No se pierde en un paris de marquesina Se acicla hasta pa' la esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina me domina En el carro, motoras y limosina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el requetón en la cocina Cuando escucha el requetón en la cocina Cuando bailas al ritmo de los tambores Esto va pa' la gata de estos colores Pa' las mayores Pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que no apagan sus motores Tenemos que ir a algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Tenemos que ir a algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Suma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Suma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Suma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare que lo que viene es pa' que le den Duro Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro Todo lo que quieres ella sale a vacilar Duro Mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina ¡Gracias!